muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy nos encontramos en un vídeo informativo sobre una próxima actualización no vamos a hablar referente a la actualización de noviembre pero si vamos a hablar sobre algo que nos ha llegado pues como sabrán no tenemos ni idea de lo que vaya a venir para esta actualización de noviembre sin embargo pues en crapton o new state estará publicando conforme pase el tiempo en esas últimas semanas más información sobre posibles cosas que vayan a venir dentro de esta actualización de momento no hay nada no hay filtraciones no hay teorías no sabemos lo que pueda venir dentro de esta actualización así que estamos muy inquietos en ese tema pero si tenemos algo no va a venir en esta actualización de noviembre pero va a venir muy pronto así que vamos a ir con esta información ponte cómodo prepara tu botana y ve me dejando tu gran diosolai porque vamos a comenzar con este vídeo como primera noticia tenemos la publicación de pubg y new state mobile en la cual nos dice como revelación especial por nuestro primer aniversario queremos compartir un arte conceptual para un nuevo mapa en el que hemos estado trabajando durante un tiempo este nuevo mapa sin título llegará en el primer trimestre de 2023 más detalles seguirán pronto eso es lo que nos comparte en la página oficial de new state mobile y aquí lo tenemos si loco miramar 2.0 miramar 2051 está a la vuelta de la esquina guachos el primer trimestre si no me logro equivocar creo que es entre marzo abril no les voy a dar una fecha no hay fecha oficial esto es un aproximado de que el mapa podría estarse presentando ya es en formato de trailers en formato de alfas pero se estará presentando entre ese tiempo no hay una fecha confirmada para que no se vayan a ilusionar si alguien les dice una fecha confirmada no les crean pero pues nos podemos hacer una idea de cuando se nos va a poder presentar o bien nos puede decir que en el primer trimestre trimestre tendremos algunas fotografías del mapa algún proceso algún vídeo algún mini teaser pero no como tal puede salir el mapa así que la verdad es que no nos espanten pero pues tengamos la ilusión a primeras vistas tenemos el mapa al fondo al fondo al fondo fondo podemos ver algunas vallas algunas no sé cómo podría algunos muros como supervivencia no al lado tenemos algunos campamentos algunas casitas muy muy peculiares su forma es muy característica y muy diferente a las que tenemos actualmente también en los pilares de los muros tenemos algunas cintas blanca roja no sé qué pueda significar eso pero se ve bastante cool podemos seguir viendo más la imagen tenemos bastante montañas tenemos ahí una parte no me acuerdo cómo se llamaban estas cosas no sé si eran satélites o algo por el estilo pero la verdad es que se ve bastante increíble del lado izquierdo tenemos ya algunas destrucciones no podría identificar con claridad que son algunas cosas pero la imagen se ve tremenda se ve bastante bastante bien bastante detallada aclaro esto no es el mapa el mapa no se va a ver así sino que es una imagen conceptual como referencia al posible nuevo mapa no este nuevo mapa no tiene un título por lo que muchos aseguran que esto no se va a tratar de un miramar o algo por el estilo pero que puede estar basado en miramar la mayoría de personas no sabemos con claridad que puede hacer por un lado puede ser el nuevo mapa un nuevo mapa con mecánica de de desierto y por otro lado puede ser un miramar evolucionado un miramar dos mil cincuenta y uno que haya llegado ahí no sé la la anarquía no sea algo por el estilo algo referente a la historia de new state mobile porque ya sabemos que troy pues se dirigen a quinta y de quinta pues ellos mismos están ahí tomando como posesión el ángel entonces no sabemos cómo vaya a estar por el estilo no por otro lado tenemos al personaje con una mochila nivel 3 y creo que es una thompson no sé qué imagen podría hacer y la moto si la moto la voy a llamar así para no liarnos y la moto pues no sé si es la moto normal o es otro tipo de moto o la moto que hay creo que es diferente esta moto es un poco más se parece podría asegurar que se parece muchísimo a la moto que hay en como general en la moto que aparece en el desierto en miramar se parece bastante por el tipo de color ya que las que tenemos en el ángel o cualquier lugar son colores negros o o al menos que se parezca a la futurista que hay bueno la que hay en troy que no es futurista pero tiene tiene sus ligeros cambios no así que va a ser una una motociclista una moto una motocicleta más adaptada al mapa al igual que algunos nuevos vehículos o algunas nuevas cosas que puedan venir en este mapa no también podría venir la wind no sabemos con claridad que lo que pueda venir pero son muchísimas cosas que hay dentro de miramar que puedan venir aquí en este nuevo mapa si bien podría ser una representación a eso o también podría ser una representación por otro lado un mapa más pequeño como lo es cara quien podría hacerlo o sea no lo dudo hay muchísimas posibilidades de lo que puede hacer yo puedo decir que puede ser cara quien puede ser miramar no lo sabemos pero de momento pues nos dice que es un es un nuevo mapa que no tiene un título y llegarán el primer trimestre del 2023 es una es un vídeo muy cortito es un vídeo muy pequeño hablando sobre este tema pero quiero que me dejes justo en la parte de los comentarios qué es lo que tú opinas cuáles son tus expectativas qué es lo que crees que pueda venir dentro de este nuevo mapa y si te ha gustado no te ha gustado quiero que lo dejes justo en la parte de los comentarios yo sé que se espera en este mapa para noviembre o un mapa o algo así pero es mejor un mapa bien trabajado bien optimizado que lo tengamos todo de golpe hay que dar paciencia hay que ir poco a poco y simplemente ir apoyando cada actualización porque cada cosa que agregan y la verdad es algo un detallazo los mínimos detalles hacen el mejor regalo como quien dice no en fin yo espero te haya gustado muchísimo este vídeo no olvides regalarme tu grandioso like y si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal porque estaré subiendo todo lo referente a mí este no baila así que suscríbete activa la campanita y ve a mirar mis demás vídeos porque sé que te van a gustar ahora sí yo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo cuídate chao chao hasta la próxima